Para pizza casera tenemos una salsita natura hongo de 106 gramos, una libra de harina de trigo, todo propósito. Una cerveza oscura, dos tazas de queso mozzarella baja en grasa, rallado. Tenemos también berenjena cortada en lascas, un zucchini cortado en lascas, champiñones, rodajas frescos. ¿Qué le vas a tener por acá? Y una taza de albahaca italiana o brasileña también va a quedar bastante bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Déjame ver. Tazón. ¿Tienes este? Sí, te lo presto. Es muy grande, pero está bien. ¿Tienes uno más chiquito? ¿Hay uno más chiquito por ahí? Déjame ver. ¿Hay uno de metal? Este. Ah, este, este, este. Muy bien. Ese es el tipo, es el tipo de pastas. ¿Cómo va a ser la masa? Yo tengo por acá ya una adelantadita, ¿sí? Ya está bien, bien bonita. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil. Van a mezclar la cantidad de harina que usted desee, ¿sí? Y le vamos a ir mezclando cerveza. Puede ser cerveza clara, cerveza oscura, la que a usted más le guste. Vamos a mezclar esto por acá. Y poquito a poco. A ver, me voy a acercar para acá contigo. La cerveza harina solo. Vamos ahí, moviendo. Y lo que pasa es que la cerveza tiene estas... Tiene las propiedades. Tiene, tiene... Fermenta de esta manera, es muy fácil de hacer y atrae todo lo que se necesita para una pizza. Aquí solo vamos a hacer así. Qué rico huele. Y además, cerveza oscura, ¿no? Es cerveza oscura, contiene mejor sabor. Ahí vas, mira. Entonces, ya con esto se va buscando una masa que sea pegajosa, pero que no sea demasiado pegajosa. Aquí tengo por acá ya adelantada una. ¿Qué voy a hacer? Voy a ahinar esta parte de acá. Siempre lo digo, siempre que ando de vestido de negro, uso harina. ¿Por qué? No me pregunten. Pero siempre, si me he puesto blanco hoy, te juro que no me toca hacer pizza. Pero voy aquí a amasar un poco esta masa, miren. Es muy elástica, se da en cuenta. Esta pasa con una masa muy, muy bonita. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta masita? Que la vamos a dejar, la vamos a dejar bien delgadita. Vamos a cortarla por acá. Fíjate que ese es uno de los tips que nos traes en esta mañana para lograr que nos quede muy crocante esta pizza. Dejarla como, delgadita. Sí, delgadita. ¿De cuánto más o menos? De un centímetro, un centímetro y medio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos boitos. Al cálculo, no es necesario que saquen una reina. No, no, al cálculo, miren. Vamos a tratar de boitos del tamaño igual, uniformes. Yo en alguna época fui panader. Bueno, usted amase ahí la masa de la pizza. Yo les voy a ir contando los datos curiosos de la mañana. El origen más aceptado de la pizza se sitúa precisamente en la antigua Roma. Vamos a ver a Chef Mario amasarla. Donde se acostumbraba a hacer pan de forma circular y luego del cocinado cortarlo en porciones como en triangulitos, ¿no? Como las pizzas actuales. Entonces, es posible deducir que su origen se debe al agregado de ingredientes extras que podían ser sobras, ¿no? Y se colocaban encima de este tipo de pan. Yo sabía una historia, que eran sobras. Le ponían a la pizza... ¿Lo que va sobrando? Lo que va sobrando. Pero mira, la base de la pizza realmente, como dices tú, es la sobra. Y también comenzó con los pastores que llevaban la focaccia en sus bolsas. Y también surgió lo que hablábamos hace rato, lo hablamos del queso que surgía, que lo llevaban en... Ah, sí, que los mismos... Lo llevaban en las... Ajá, los pastores llevaban en las... En las panzas, son las tripas de los animales. Cuando iban... Ellos eran, no sedentarios, sino que todo lo contrario, nómadas, ¿no? Iban de un lugar a otro. Sí, tenían que ir pastoreando. Entonces, miren, la orilla... ¿Y eso que estás haciendo con los dedos? Yo les recomiendo que la hagamos un poquito gruesa, nada más, peizcadita, para que quede bastante bonita. Vamos con esta por acá. Tenemos una, miren, la ponen aquí. Queda linda, linda. Me voy a dejar hasta por acá, reposar un ratito. Y me voy a quedar acá haciendo unas lascas de berenjenas finas. Y vamos a una pausa y regresamos. Bueno, vamos a ver qué le va a poner Chef Mario por encima de esa masa de la pizza. Una pregunta, luego de que ya la mezclamos y la amasamos, ¿se deja reposar antes, después? La pueden dejar reposar, la amasan y la dejan reposar durante unos minutos, una media hora. Eso le va a dar que la harina se... Antes de estirarla, ¿verdad Mario? Muy bien, miren, aquí cortos bien, bien finitos. Miren, muy finitos, bonitos. Chef trae mandolina incorporada. Sí, yo traigo mandolina incorporada, miren. Queda finito, ¿eh? Yo también tendría que usar la mandolina, no me salen así, pero tal vez con práctica. Sí, la práctica, la bosa de cuchillo va a estar dejando práctica. Tenemos esto, voy también a preparar aquí unos honguitos. Tienes, vamos a ver, hongos, los zucchinis, las berenjenas, el queso. Es vegetariana. Vegetariana. Es vegetariana, una totalmente margarita. Le podemos poner tomate deshidratado. Ajo, qué buenísimo. Yo hace poquito me fui a un lugar a comer una con ajo dorado. Mira que te diré, espectacular la pizza. Aunque luego acabemos con aliento ajo, no importa, vale la pena. No importa, pero como ya le baja, ya le baja el... El esposo también come, dice Dinora, entonces... ¿Cuál? Los dos con aroma. Sí, come los dos y no hay problema. Bueno, vamos ahora con esta pequeñita que tengo acá. A ver, ¿qué vas a hacer? La agrego acá en la sartén. Sin nada de grasa. Una tapadera grande, con mucho gusto. Ponemos ahí, sin nada de grasa, ¿sí? Sin nada de grasa. Chef, ¿será que esta no, verdad? Yo creo que esa le queda. Ahí no más grande. A ver, te la busco por aquí. Me voy a agachar. Busca, busca, busca. Mientras buscamos por ahí la... ¿Cómo se llama? La patadita. Yo voy a poner un poco... Ay, perdón por el ruido, eh. Bueno, mira esta. Ah, está genial. Miren, ponemos naturas, hongos. Ponen naturas, hongos. La vamos mezclando bien, la arreglamos bien. Y en la sartén se va a cocinar bien. Se va a cocinar re bien. Porque es una masa muy fina, es una masa muy básica, es una masa que se da esa propiedad que dore muy bien. Vamos a agregar. Hay masas que llevan huevo, ¿verdad, Chef? ¿Cuál? Masas de pizza que llevan huevo. Hay unas que llevan huevo. Cuando llevan huevo, la masa dura menos tiempo. Pero estas masas se pueden refrigerar y guardar. Sí, tampoco guardar, no hay ningún problema. Voy a poner por acá un poco... Qué rico la berenjena. Un poco de berenjena. Todo crudo y luego se va a ir cocinando al vaporcito. Como está tan delgada, se va a cocinar al vaporcito. Hongos. Un poco de champiñoncitos. Miren qué rico. También una lasca de zucchini por acá. Todo así muy sencillo. Chef, podríamos hacer un aceite de oliva con ajo y ponerle por encima también. Sí, o antes de servirla, la chorreas bien con ajo. Buenísima idea. Va a quedar buenísimo, miren. Y siempre tenemos que balancear un poquito de sal. ¿La albahaca hasta el final o la pones ahora? Y pimienta. La albahaca se pone casi de último, casi casi de último. Solo para que suelte más solo. Déjame ver si esto me queda. Vamos a ver repasando. Yo me voy a hacer otras pizzas por acá. Y dentro de un rato vamos a disfrutar de estas pizzas que quedan deliciosas. Muy rico. Veamos tú repasando entonces, Chef Mario. En un bol colocamos la harina y vamos agregando cerveza poco a poco hasta obtener una masa semi pegajosa. Dejamos reposar por 20 minutos. Estiramos la masa haciendo círculos del tamaño de una sartén. Colocamos la masa en la sartén. Agregamos la salsita Naturas Hongos, queso, mozzarella, tiras de berenjena, zucchini, champiñones y hojas de albahaca. Pizca de sal y pimienta. Calentamos la sartén a temperatura media alta y tapamos. Dejamos cocinar de 10 a 15 minutos y luego repetimos el procedimiento para hacer otra pizza.